Muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo día de talleres prácticos que organiza la Work Compliance Association. En este caso, tenemos la presentación del cuarto taller. Es un taller totalmente práctico y que además tiene el privilegio de realizar la presentación de la guía de compliance para pymes. Que conlleva la implementación del modelo de prevención y evaluación de gestión de riesgos. Tendremos la participación como expositores al presidente del comité de pymes, el doctor Yuri Mergal Cabrera. Tendremos la participación también del doctor Carlos Caro Coria, presidente de la Asociación Peruana de Compliance y activo colaborador y perrocinador de esta guía. A la doctora Tabata Vivanco, secretaria general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al señor Yusit Vega Odez, oficial de cumplimiento de la Cámara de Comercio. Iniciaremos la exposición con la participación del doctor Carlos Caro, que no necesita más presentación, pero igual se los presento. El doctor Caro es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Tiene estudios postdoctorales en el Instituto Markplein de Derecho Penal Extranjero e Internacional en SIRBUS, Alemania. Tiene Antimodal Laundering Certificate Associates. Tiene un certificado FIVA del Instituto de Florida International University. Es especialista en compliance por AENOR en Madrid. Tiene certificado avanzado en cumplimiento normativo por la International Compliance Association University of Massachusetts. Tiene también una especialización en Digital Transformation Program en el año 2019 y sobre Machine Learning Program, también el mismo año, en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Y además, el programa de Legal Tech de SADE Business School en Barcelona. Bienvenido, Carlos, como siempre. Adelante. Muchas gracias, Rosana. Y con tu permiso voy a compartir una presentación. Por supuesto, te esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer en primer término a la World Compliance Association, capítulo peruano, por esta invitación. Y especialmente a Roxana, Madrid, por la invitación no solo al evento, sino especialmente para presentar esta guía de pequeñas, micro y medianas empresas. Y yo voy a tratar un aspecto muy específico que tiene relevancia en toda la discusión del compliance. ¿Qué es el problema de la culpabilidad de las pequeñas, medianas y microempresas? Y es a donde va dirigido y quiere atacar como problema central la guía que se está presentando hoy en día. Algunas cosas básicas, ¿no? Seguimos pensando que tenemos un modelo de autorresponsabilidad. Yo en lo personal he venido trabajando este tema, difundiéndolo desde hace ya algunos años. Y la verdad que entre los famosos tres modelos de auto-hétero, yo estoy muy decantado en pro de considerar o entender que la ley peruana y la dogmática que la respalda es proclive a un modelo mixto o de hétero responsabilidad atenuada. Eso quiere decir que es un modelo que por una parte tome en consideración el elemento individual. No se puede renunciar al elemento individual. Ha habido mucha discusión dogmática alrededor de cuál es el rol del individuo frente al universo de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero salvo los modelos como el del homicidio corporativo inglés o modelos como el de la norma anticorrupción inglesa, la UK Bribery Act del año 2010, que trae consigo una cláusula de responsabilidad penal por no estar en compliance, salvo un modelo de esa naturaleza, yo creo que en verdad acá nos encontramos ante un modelo de heteroresponsabilidad. Es decir, se toma en parte la intervención del individuo y en parte lo que hace o deja de hacer la propia persona jurídica. Y eso puede verse claramente de los fundamentos de la ley. El artículo tercero de la ley, cuando establece los criterios de imputación de responsabilidad a mi juicio, leído en el marco, digamos, de todo el estatuto legal, trae consigo lo que podríamos denominar las conclusiones básicas para fundamentar la imputación a la persona jurídica. Dicho de otra forma, la fiscalía tiene que probar tres cosas. Que hay un hecho de conexión, un delito cometido por una persona natural relevante, no cualquiera, que hay un beneficio. Y lo tercero, lo que yo denomino la faz negativa del tipo penal corporativo, es decir, la imputación objetiva, la falta de compliance, la ausencia de un modelo fiscal de prevención. Sobre esto, ya he hablado en varias ocasiones, así que no me voy a detener acá. Ahora, este sistema de compliance de la ley está pensado para las grandes empresas. Acá tenemos el primer problema, porque cuando la ley define el círculo de autores, si nosotros vemos el inciso A, el B y el C del artículo tercero, estamos pensando en las tres franjas. Por una parte, la alta dirección. ¿Quién tiene alta dirección si no una empresa? Socios, directores, gerentes, administradores. Podemos pensar en una franja intermedia, muy bien, que es el grupo de las personas que están bajo la autoridad de la alta dirección, el grupo B, y que actúan bajo sus órdenes, es decir, en condivencia con el grupo A y el grupo B, cometiendo el delito corporativo de consumo, de conjunto. Y la última opción es el grupo A y el grupo B, pero enfrentados. El mando medio cometió el delito en contra o sin la autoridad, sin la autorización del grupo directriz. Claro, por lo tanto, el modelo del artículo tercero es un modelo pensado en las grandes empresas. Y si nosotros vamos al reglamento de la 3424, en el artículo tercero se establecen los criterios cuantitativos, no cuantitativos, para saber cuándo estamos ante una gran empresa. O sea, ventas anuales superiores a 2,300 UITs o más de 250 trabajadores, cuando no se pueda determinar el valor de los ingresos. Una mediana empresa de 1,700 a 2,300 o de 51 a 250 trabajadores. Una pequeña empresa de 150 UITs a 1,700 o de 11 a 50 trabajadores, cuando no se pueda determinar el flujo. O una microempresa, cuando las ventas no superan los 150 UITs, o no tiene más de 10 trabajadores, en caso no se establece el flujo. Claro, entonces, ¿cuál de estos grupos de empresas puede estar organizada corporativamente con estas bandas? Estos grupos, ¿no? Alta dirección. ¿Cuántas empresas realmente tienen directores, tienen socios, socios administradores? Entonces, ¿cuántas empresas tienen una más media, un mando medio, dentro de lo que puede significar la forma de operación de la empresa? Muy pocas, ¿no? Y es ahí donde tenemos el principal problema, porque si bien la ley trae consigo el incentivo de exclusión de responsabilidad por compliance exante, o si bien la empresa trae consigo el incentivo del compliance atenuado, es decir, el compliance ex post cuando la empresa implementa un programa de cumplimiento luego de cometido el delito, o la empresa puede también tener una atenuación si que su programa de cumplimiento no es tan completo, sino que da lugar a lo que los penalistas llamamos la eximente incompleta, porque el modelo de prevención no es totalmente adecuado, tiene algunos fallos, está incompleto. En ese tipo de casos, pues, se cuenta con un incentivo legal para que las empresas puedan hacer compliance, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos que la propia ley 3424 trae un mínimo de compliance, ¿no? Y el mínimo de compliance son las cinco cosas que establece la ley. La ley dice que el modelo de cumplimiento debe tener un compliance officer, un mapa de riesgos, un modelo de whistleblowing, tiene que haber difusión y capacitación periódica, evaluación y monitoreo permanente, es decir, la mejora continua, temas que nosotros ya sabemos de sobrado, ¿no? Ahora, pero, si nosotros vamos a cómo el reglamento enfrenta esto, tenemos algunos problemas, ¿no? Porque, por una parte, el artículo 17.2, parte final de la 3424, se remite al reglamento, dice lo siguiente, dice, en caso de la micro, pequeña y mediana empresa, el modelo de prevención será acotado a su naturaleza y características y solo debe de contar con algunos elementos mínimos antes señalados. Claro, ¿cuáles son esos elementos mínimos, no? ¿Cómo se espera que eso hubiera desarrollado el reglamento? Si hubiera esperado que eso el reglamento lo prevea. El artículo 44 del reglamento, sin embargo, dice tímidamente, ¿no? Que para esta banda de empresas, las pequeñas, las medianas, las microempresas, el programa de cumplimiento debe implementarse conforme al principio de adaptabilidad. Muy curioso, porque, por un lado, la ley se remite al reglamento para regular los alcances del programa de cumplimiento ante este mínimo ya señalado. Luego, el reglamento establece hasta 42 criterios, ¿no? En la parte final, sobre lo que debe de considerarse como parte o núcleo de un programa de cumplimiento, pero el propio reglamento, llegado a hablar sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, dice simplemente que debe de ajustarse al principio de adaptabilidad. Es decir, al final del día no tenemos una respuesta. Y es más todavía cuando el artículo 45 y la cuarta disposición complementaria final del reglamento dice que el Ministerio de la Producción, mediante una simple resolución ministerial, aprobará los formatos del modelo de prevención aplicadas a las llamadas MIPIME. Claro, lo de la MIPIME es algo un poco raro en algunos países, porque en muchos países hay solamente las medianas y pequeñas empresas. Acá tenemos además las microempresas, ¿no? Claro, medianas, pequeñas y microempresas. Bueno, entonces, al final, tenemos un ámbito especialmente descuidado por la legislación, porque lo que la ley encarga del reglamento finalmente es derivado de una norma de rango menor, una resolución ministerial de produce, para resolver uno de los problemas más cruciales y controversiales del complaya, que es el tratamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuánto de complaya debe exigirse a las empresas con menos dinero y menos cultura corporativa? Ese es un tema clave. Si en el Perú el complaya es una realidad solamente las grandes empresas o empresas transnacionales, ¿cómo puede esperarse que exista un complaya hacia abajo, medianas, pequeñas y microempresas, si es que la regulación no ha resuelto lo que según el artículo 17, infine, de la 34-24, tenía que resolver? Es decir, que a estas empresas solo se les exigirá un modelo acotado a su naturaleza y características, y solo debe de contar con algunos de los elementos mínimos antes señalados. ¿Cuáles son aquellos? Es algo que está todavía por definirse. Y como decía hace un momento, este es un problema crucial en el complaya porque toca el problema de la culpabilidad empresarial. La culpabilidad de una gran corporación, la culpabilidad a nivel de una gran empresa, es algo relativamente fácil de sustentar. Porque hay una diferencia muy clara entre lo que es patrimonio y administración. Y habiendo una diferencia clara entre lo que es patrimonio y administración, dentro de la administración, por tratarse de una gran empresa, una empresa transnacional, por ejemplo, existe un flujo, ¿no? Toda una cadena de mando, organización, funciones, roles diferenciados. Es decir, existen diferentes competencias desde el punto de vista penal al interior de las personas jurídicas conforme a las posiciones, cadenas de mando que se dan en el área de administración. Eso no sucede en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, queda la pregunta que mencionaba hace un momento. ¿Cuánto del compliance debe exigirse a las empresas con menos dinero y menos cultura corporativa? ¿Acaso, y esto es una pregunta tan poco resuelta, el cumplimiento normativo ya no es exigible a aquellas empresas que no han alcanzado el grado de maduración suficiente que permite identificar una cultura corporativa, una diferencia entre el socio accionista y la empresa? Y acá tienen ustedes el mejor ejemplo, ¿no? Una IRL, ¿no? Donde el socio puede decir la empresa soy yo, ¿no? Claro, ante una IRL, una realidad de varios países y sus regulaciones, creada, ¿no?, para simplificar tanto lo que es la constitución de la empresa desde el punto de vista corporativo, costos notariales, desde el punto de vista tributario, caben las siguientes dos preguntas, ¿no? ¿Sólo habría lugar para la responsabilidad penal individual de la persona física? Ejemplos en la jurisprudencia chilena y en la jurisprudencia española nos podemos encontrar por montones, ¿no? Empresas pequeñas, muy bien, empresas pequeñas a las cuales el regulador o el fiscal no les presta atención, va directamente sobre los individuos porque entiende que los individuos son los responsables de lo que haga la empresa. No hay una distinción, ¿no? No hay una distinción entre socio y empresa. ¿Son empresas acaso sin culpabilidad dada la identidad entre socio y empresa? ¿Son empresas a las que acaso se les puede exigir compliance en la medida que el socio prácticamente es a la vez el administrador? El modelo de la empresa soy yo. En aquellos ámbitos, aquellas empresas donde no se puede diferenciar capital, patrimonio, accionariado versus administración, empresas que no han adquirido una madurez suficiente, ¿debemos de porfear y mantenerlas dentro del ámbito de lo que es la responsabilidad penal de la persona jurídica? ¿O acaso lo mejor es excluir esas empresas dentro del ámbito de la responsabilidad? Entramos con ello, entonces, al tema central, para mí, que es la discusión en torno a la culpabilidad de la pequeña, mediana y en el caso del Perú, la microempresa. ¿Son empresas con culpabilidad o tienen una culpabilidad condicionada a su madurez corporativa? Un profesor importante como el profesor Carlos Gómez Jara Díez, y digo importante porque su planteamiento es el que quedó zanjado en la sentencia famosa del Tribunal Supremo Español del 29 de febrero del 2016, que consagró la llamada autorresponsabilidad, que en verdad yo llamo heterorresponsabilidad atenuada, pero esa es otra discusión. Carlos Gómez Jara planteaba desde el año 2005 que la culpabilidad de las pequeñas empresas debe de estar condicionada a su madurez corporativa. ¿Eso qué significa? Eso significa, en buen romance, que aquellas empresas que no han adquirido un desarrollo corporativo que permita decir que hay una separación entre patrimonio y administración, son empresas que deberían estar fuera del derecho penal. Con un ejemplo, así como los menores de edad no son sometidos al derecho penal sino al llamado derecho penal juvenil, con otro tipo de principios que no son principios punitivos, no son principios vinculados, digamos, a la prevención negativa, sino, en todo caso, a la prevención general positiva, ese tipo de empresas deberían estar excluidas del derecho penal. Acá en el Perú, por ejemplo, los que tienen 18 años pueden responder penalmente, los que tienen 17 años y 364 días o 365 en años bisiestos no responden penalmente por su delito. Se les pone a disposición del juez de familia bajo un procedimiento que es el de la ley penal juvenil, por la ley penal adolescente. Claro, lo mismo debería de pasar con las personas jurídicas que no tienen ese grado de maduración, deberían acaso ser sometidas únicamente al derecho administrativo, y no hablo del derecho administrativo de la 3424, me estoy refiriendo al derecho administrativo sancionador, sanciones puramente administrativas, los derechos de policía, indecobo, pizunado, etcétera, pero no el derecho penal. Acá en el Perú, las personas que tienen de 18 a 21 años son personas que responden penalmente de forma atenuada, porque la ley les impone una regla según la cual se entiende que ellos no han obtenido el suficiente grado de maduración. Las personas que padecen de una enfermedad mental también están fuera del derecho penal y se les aplica la segunda vía que es la vía de las llamadas medidas de seguridad. ¿Podríamos acaso entonces pensar en un sistema para las pequeñas, medianas y microempresas que no sea el derecho penal, sino únicamente el derecho administrativo sancionador o un derecho intermedio entre el derecho penal y el derecho civil como el que se está postulando ahora mismo en Alemania? En Alemania, en junio de este año, se ha presentado un proyecto de ley para la integridad empresarial. En ese proyecto de ley está bajo discusión del Bundestag, el Parlamento Alemán y el Bundesrat es el Consejo Regional para nosotros o de gobernadores regional, salvo así como el Gore, en ese tipo de casos, claro, se está planteando un derecho que no es ni penal ni es administrativo porque tiene además elementos que permiten la indemnización incluso punitiva, por lo tanto, estaríamos hablando ahí de una suerte de derecho de intervención como lo llamaba Hasse. Claro, todo eso se puede plantear, solo derecho administrativo sancionador o un derecho intermedio, pero el gran problema que enfrenta la tesis de Carlos Gómez Jara Díez, gran amigo y colega con el cual hemos tenido oportunidad de debatir estos temas en foros internacionales, la gran pregunta es, ¿y dónde queda la seguridad jurídica? Porque en el ámbito de las empresas no tenemos una regla como la del mayor o menor de edad, 18 años, claro, buena sería una regla, por ejemplo, que establezca que para la microempresa, pequeña empresa, según su grado de facturación o su número de trabajadores, pues no aplicamos el derecho penal, en ese caso quedaría claro que estas empresas están fuera del ámbito penal y el resultado final sería que solamente se les podría aplicar el derecho administrativo sancionador o eventualmente el derecho civil, etcétera, hasta el día de hoy esto no ha sido resuelto y es un problema importante, no es un problema menor porque el cuerpo, el grueso de empresas necesitadas de compliance son precisamente las medianas, pequeñas y microempresas, las grandes empresas ya hacen compliance, están preocupadas por su marca, están preocupadas por las buenas prácticas, evidentemente no son inmunes a un hecho grave delictivo, evidentemente que no, pero son las que tienen mayores recursos para poder estar en compliance, pero las más necesitadas, las que necesitan más la palabra de Dios para utilizar la paráfrasis o la comparación, los que más necesitan ser evangelizados que son las medianas, pequeñas y microempresas no tienen una regulación clara y son empresas que tienen para ser compliance la necesidad de reducir los costos, tenemos que reducir los costos del compliance, esto nos lleva nuevamente a la vieja discusión sobre el compliance tailor-made versus el compliance retail, de esto ya he hablado en otras ocasiones y mi punto de vista ya conocido, yo soy de los que creo que el compliance a mediano plazo va a perder mucho de tailor-made y va a ganar mucho de retail, ¿como consecuencia de qué? como consecuencia de la tecnología, siempre pongo el ejemplo de los contadores, hace 30 años la contabilidad electrónica era una realidad solamente de las grandes empresas, los bancos, empresas transnacionales, para las medianas empresas era una realidad futura, claro, hasta que esto fue bajando de precio, los contadores hoy en día operan con sistemas automatizados, hasta el tendero de la esquina tiene una contabilidad electrónica, hasta el tendero de la esquina se puede cobrar por YAPE, por BIN, la tecnología penetraba ese ámbito del negocio y lo mismo va a pasar por el compliance, he estado en muchos foros en el último año pre-pandemia 2019, especialmente en Inglaterra, donde el punto de discusión es cómo abaratar el compliance, cómo hacer que el compliance sea más barato y eso con la finalidad de llegar a quienes, aquellos de los que estamos hablando ahora, que son las medianas, pequeñas y microempresas, que son las empresas que tienen menos de compliance y tienen más necesidad de adecuar sus prácticas a los estándares, digamos, de un sistema de gestión o un sistema de cumplimiento. Entonces, yo soy de los que creo que con el tiempo, con el desarrollo de la I-compliance, el compliance que usa la inteligencia artificial, el precio va a bajar, el precio va a bajar, como ha bajado el precio de la contabilidad telemática por parte, digamos, que hoy día puede ser adquirida y compartida, por las pequeñas y microempresas. Yo creo que acaba de pasar lo mismo, es el futuro, y eso va a ir quitando los que pueda tener el compliance, de modo que el oficial de cumplimiento va a ocuparse más de lo que son las mejoras del sistema y podrá ser una gestión mucho más eficiente. Ese yo creo que es el futuro. Hoy en día, y con esto a cabo, lo que está desarrollándose en muchos países, y en eso la World Compliance Association ha tenido, digamos, ha puesto la primera piedra en el camino, ha desarrollado una guía para las pequeñas empresas y medianas empresas en España y por réplica la idea se ha tomado acá en Perú. Roxana Madrid ha liderado la iniciativa, se ha desarrollado un trabajo compilatorio de varios estudios cortos, prácticos, orientados, digamos, a las medianas, pequeñas y microempresas y son una herramienta útil mientras no llegue la revolución industrial 4.0 del compliance, mientras esta tarde, son herramientas que tienen los que están dedicados a este ámbito del compliance para poder desarrollar su trabajo, para poder desarrollar su práctica. Muchas gracias nuevamente a la World Compliance Association para la Asociación Peruana de Compliance que represento, ha sido un gusto trabajar con ellos en el auspicio a esta guía que esperamos pueda ser sujeto de mejoras en los próximos años. Muchas gracias. Las gracias a ti, Carlos, por la exposición y además por la colaboración que has tenido para que este anhelo de tener una guía propia para las pymes haya sido una realidad. Pasamos rápidamente a la ronda de preguntas y la primera se la se la hacen directamente al doctor Carlos Caro. El doctor Caro ha mencionado el tema de las legal tech y este todo el tema de modernización de los sistemas informáticos de qué manera Carlos puede apoyarse la implementación de los programas de cumplimiento en estas nuevas tecnologías que signifique más bien un ahorro del cual mencionaste para que sea más accesible a todas las pymes. Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, el tema es bastante más sencillo de lo que la gente pueda creer. Hay diferentes programas que se están desarrollando en el mercado, varios incluso que se están adaptando ya a la regulación nacional y alguien puede creer de que esto implica un gran costo de inversión, implica digamos un gran marqueteo, eso no es así, ni es tan caro ni hay tanta tecnología detrás. Para implementar un programa de cumplimiento de forma telemática, eso es posible a través de un desarrollo de software que puede ser digamos de nivel simple o de nivel avanzado. Entonces, por poner un ejemplo, un software muy avanzado en lo que es gestión de cumplimiento es ComplyLow que lo vende la empresa WorldTex Club y este sistema es un sistema que te permite gestionar en línea toda la información del programa de cumplimiento y cómo cada una de las partes y todos los componentes se van desarrollando en el ámbito de la organización. Evidentemente, este es un software de avanzada, utiliza inteligencia artificial y todo lo demás, pero a partir de ahí se pueden desarrollar este modelo mucho más domésticos para la aplicación de las PIMBES, ¿no? Y eso es algo perfectamente posible y la mayoría de los países esto se está haciendo, solo que todavía digamos hay un problema de aprendizaje, ¿no? Quienes están en el trabajo de desarrollo de software se requiere todo un proceso que mínimo dura un año o dos años porque mientras desarrolles el software tienen que entrar a prueba y de las pruebas salen los defectos, son los llamados user experience y al final puedes tener un software sostenible en el tiempo para lo que es gestión de compliance en un periodo de dos o tres años, ¿no? Muchos estudios de abogados lo han hecho en España, en Estados Unidos, en Inglaterra y es algo que ya se está haciendo en Latinoamérica, ¿no? Muy concretamente en Brasil, Chile, Colombia en parte y en México hay trabajos en esa dirección y acá en Perú también hay varias iniciativas. Vamos a ubicar acá, permítame un segundo las preguntas. Hay una pregunta para el doctor Caro y solicitan su opinión respecto a si no sería mejor que las micro, pequeñas e incluso medianas empresas se encuentren sujetas a un programa de cumplimiento ya que representa un costo para ellas como una defensa que tal vez nunca use, nunca las denuncien por los delitos de la 3424. La pregunta, la primera parte no la entendí bien, o sea, que tengan o que no tengan. Repito la pregunta de Grecia Neira. Dice, doctor Caro, gracias por su ponencia, consultarle su opinión respecto a si no sería mejor que las micro, pequeñas e incluso medianas empresas no se encuentren sujetas a un programa de cumplimiento. A ver. Ya que presenta un costo para ellas como una defensa que tal vez nunca se use. Nunca las denuncien por los delitos de la 3424. Gracias, Jorge. Sí, sí. Es una pregunta súper interesante. De hecho, en el taller anterior cuando se estaba discutiendo la situación de los Estados Unidos, el CPA, si uno ve las estadísticas, uno va a caer en la cuenta inmediata de que todos los casos donde existe un juicio y una eventual condena contra una persona jurídica o casos que terminan en declination o casos que terminan en los no prosecution agreement o los different prosecution agreement por no persecución, todos son casos contra grandes y a los sumo medianas empresas. Es decir, está fuera completamente del mapa de la actuación del Departamento de Justicia las pequeñas empresas. No es de interés por parte de los fiscales americanos la persecución de las pequeñas empresas. Si nosotros vemos la práctica en el otro lado del mundo, Europa, España, por ejemplo, o Italia, lo que vamos a encontrar es que en los casos de pequeñas empresas la persecución es básicamente contra el individuo y en aquellos casos que son los pocos donde en verdad hay un hecho, una investigación penal encaminada contra la empresa, lo que va a suceder es que la empresa prácticamente no se defiende. Si estamos hablando de pequeñas empresas, microempresas o medianas empresas donde su marca no es muy valiosa y el día de mañana la persona puede constituir una nueva marca, una nueva empresa, entonces los abogados, los interesados, los accionistas de la empresa no van a realizar grandes esfuerzos por defenderla, al contrario, lo que va a suceder y esto es una realidad de la práctica procesal de los tribunales de nuestros países es que los abogados prácticamente van a declinar de esa defensa, incluso dentro de las malas prácticas uno podría pensar que todo el patrimonio de esa empresa que ya todo el mundo sabe que va a quebrar y que va a cerrar lo empiezas a derivar a una nueva empresa. Entonces, en verdad, y en eso quiero aterrizar la respuesta, y yo creo que no es un buen negocio, no es un buen negocio ya, el que el Estado, que el gobierno persiga empresas pequeñas o microempresas desde el punto de vista penal. Son empresas donde la marca no es tan valiosa y como repito puede significar fraude a la ley, ¿no? distinto es si estas empresas deben de tener o no compliance, es una cosa completamente distinta, ¿no? Porque si son empresas que están participando, como alguien ponía en la lista de preguntas, en negocios importantes con el Estado, hay mucha pyme que hace negocio con el Estado, le venden al Estado. Claro, y en ese tipo de casos el Estado podría hacer lo que hace el gobierno, lo que ha hecho el gobierno argentino y tiene una disposición el 5 de abril del 2018 que estableció que para venderle al Estado al gobierno nacional se requiere tener un programa de cumplimiento, independientemente de la responsabilidad penal, que es un tema completamente distinto, ¿no? Entonces, como mecanismo de prevención, el Estado podría exigirle a estas empresas que sabemos que al día de mañana pueden desaparecer, que tengan un programa de cumplimiento para competir en la compra y venta de bienes o servicios al Estado. En esa misma línea, Carlos pregunta también Grecia, doctor Caro, he escuchado que algunos abogados penalistas cuestionan la constitucionalidad del artículo 18 del decreto legislativo 1352 respecto al hecho de que el fiscal entre comillas dispone el archivo del actuado si la SMB señala que el programa de cumplimiento es el adecuado. Agradecería su opinión, por favor. Sí, ahí yo tengo ya una posición muy clara. Esa norma con la reforma de la 1352 es una reforma que tiene problemas de constitucionalidad. Un órgano administrativo no puede vincular al Ministerio Público. La fiscalía es un órgano constitucionalmente autónomo, no es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia como sucede en otros países. En Estados Unidos el prosecutor depende del Department of Justice en España, el Ministro de Justicia es el órgano rector de la Fiscalía General. Acá no, acá es un órgano constitucionalmente autónomo. Entonces, el fiscal tiene la competencia exclusiva y excluyente para determinar si algo es delito o no. Es el modelo que está en la Constitución. Por lo tanto, un órgano administrativo como la SMB por más técnico o por más prestigiado que pueda ser si determina que un programa de cumplimiento fue idóneo para el caso concreto esa opinión será muy importante pero no puede vincular a los fiscales. Por lo tanto, en el caso en que, por ejemplo, un fiscal considere que pese al informe positivo de la SMB el caso penal debe de perseguirse lo más probable es que lo haga y acuda a nivel administrativo a una suerte de control difuso administrativo por parte del propio fiscal y si lo tuviera que llevar donde un juez yo me temo de que la empresa que alegue una tutela de derechos por ejemplo para que un juez diga que el caso debe archivarse va a perder porque ya hay muchos precedentes cuando existían unas reglas parecidas a nivel de SUNAT y a nivel de INDECOPI donde la Corte Suprema estableció que un órgano administrativo no puede vincular a la Fiscalía y al Poder Judicial Muchas gracias Carlos y la pregunta de cierre para Carlos un poco contextualizando todo lo que viene siendo hasta el día de hoy este congreso el día de ayer el congreso tuvo la presencia del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera el doctor también participó el superintendente de la superintendencia de Mercado y Valores en ambos casos nos han mencionado a las PIN y la problemática bueno no problemática sino se refirieron a que no existe en este momento hasta ahora una regulación claro esta pregunta deberíamos trasladársela al ejecutivo pero desde su experiencia Carlos ¿cuál de los componentes son los que se deben sacrificar entre comillas para la elaboración de un programa de cumplimiento en una PIN muchas gracias Rosana este tema también lo tengo más o menos claro en la medida que se trata de tener un modelo acotado creo que el factor central es el mapa de riesgo ahí no se puede estar pensando en elementos tan diferenciados como compromiso de la alta dirección oficial de cumplimiento independiente incluso la ley dice en los casos en los cuales hay sistema de complejo obligatorio como el antilavado el encargado de prevención puede ser a la vez el oficial de cumplimiento que igual el gerente puede ser el oficial de cumplimiento no se requiere independencia no se requiere autonomía porque estamos ante modelos prácticamente de la empresa soy yo entonces en ese tipo de casos creo que el factor central el factor central es el mapa de riesgos y ese mapa de riesgos si debería de contar con una auditoría una auditoría externa una auditoría externa que permita validar mínimamente digamos que ese programa es un programa que está más allá del papel entonces creo que una persona que gerencia una pyme debería de trabajar en esa dirección mínima inversión mire en España por ejemplo ya donde el mercado del compliance está algo más desarrollado hay muchos asesores en compliance que dan asesoramiento por retail por ejemplo hacen ofertas al sector inmobiliario de determinado grupo de empresas si se agrupan 10 o 20 les cobran por cada proceso de implementación 2.000 o 3.000 euros cuando si contratan individualmente les puede costar 5.000 a 10.000 claro contratan en paquete y más o menos reproducen el modelo para el sector inmobiliario y viceversa sector automotriz sector de notarios sector de abogados es un tema de trabajarse en esa dirección claro pero con esto termino en la medida que todos estos implican trabajos repetitivos la tecnología los puede resolver una inversión en tecnología un buen software y esto baja completamente de precio y se va a poder aterrizar el día en el cual como siempre digo la persona interesada en manejar compliance lo puede hacer desde su celular entonces vas cargando tu información descargando tu información hoy en día por ejemplo los abogados para ir muy lejos controlamos por el celular los procesos más en pandemia sabemos en qué estado está el expediente si has ganado si has perdido te llega la notificación si estás en una fiesta y te llega una sentencia en contra te deprimes en tiempo real pero digamos tienes la información a la mano si eso es posible con información que maneja el estado con tantos problemas que hay a nivel del estado para convertir la información en información procesable entonces con mayor razón se está obligado las empresas generan su información seleccionan su información le quitan como se dice en tecnología el efecto ruido y cargan la información y van a tener ahí una herramienta central muchísimas gracias muchas gracias a ti Carlos y la verdad que se nos quedan les prometo se nos quedan varias preguntas ya te dije que era la última pero esta va dirigida a ti y a Carlos nuevamente y a Yustid porque refieren justamente un participante ¿cómo ven la implementación de programas de cumplimiento corporativo gestionados por las asociaciones de MIPINE en beneficio de los agremiados a fin de lograr la estandarización de los programas y ahorro de costos? esta pregunta me parece que cierra tremendamente esta presentación de las guías mira exactamente lo mismo partiendo que el reglamento habla del principio de adaptabilidad simplicidad la idea es que a través de los gremios las asociaciones que agrupan digamos a determinados sectores profesionales se puede estandarizar ¿no? y la verdad que esto es perfectamente viable perfectamente posible va a abaratar los costos y va digamos a promover las buenas prácticas ¿no? por ejemplo hablando de mi gremio que es el de los abogados hasta el día de hoy el colegio de abogados tiene la tarea pendiente ¿no? lanzar una guía ¿no? una guía digamos para los abogados a ver en tiempos de COVID el colegio de abogados si lanzó una guía ¿no? anti-COVID para abogados ¿no? curiosamente ¿no? despachos de abogados lo mismo deberíamos hacer en temas de compliance que es un tema urgente y así sucesivamente notarios automotrices etcétera ¿no? entonces creo que esto es un un este una experiencia perfectamente reproducible muchas gracias Carlos muchas gracias a todos ustedes gracias Carlos por su apoyo constante siempre a a estas iniciativas que tenemos en la Word Compliance gracias Rosana buenas tardes chau chau gracias buenas tardes chau